La empresa pública activo minero SAT ha desarrollado, preste mucha atención porque esto es importantísimo, a través de la realidad virtual, la denominada Delta Upamayo. ¿De qué se trata? ¿Cómo beneficia los trabajos de estos mismos? Para esto y más detalles, nos acompaña la supervisora de imagen corporativa, la señorita Rocío Varga. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Sol TV Noticias, edición de la mañana. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. A través de tuyo un saludo a todos los televidentes de Sol TV. Coméntame, por favor, en primera instancia, ¿de qué se trata esta realidad virtual denominada Delta Upamayo? Que ustedes, como parte de la empresa pública activos mineros, han podido desarrollar. Perfecto, claro que sí. Mira, te comento, en Perumín hemos traído por primera vez, y es un desarrollo que es por primera vez en el país, hemos desarrollado una iniciativa que es un programa de realidad virtual que nos permite llevar al visitante o a quien ve esta realidad virtual a través del pasado, el durante de la ejecución de la remediación de pasivos ambientales mineros y al presente que es hoy. Ven las personas como de una zona desolada, árida, sin vida. Hoy este lugar, que es Delta Upamayo, que se encuentra en el límite de Pasco y Funín, ya tiene otra cara, ¿no? Es totalmente verde, hay especies recuperadas, y eso es lo que hemos tratado de hacer con esta iniciativa del Tupamayo, la recuperación de un ecosistema. Correcto. Esto va a ayudar de mucho, ¿no?, para el crecimiento de esta misma hora. Pero, ¿cuánto tiempo ha podido ustedes desarrollar este aplicativo y, además, este panorama? Coméntenme, por favor. Así es. Mira, para la producción de esta iniciativa hemos tardado alrededor de cinco meses. Estoy involucrado grabaciones con drones y cámaras en 360 de alta resolución, modelamiento 3D, de programación de escenarios interactivos y otras cosas más. O sea, el trabajo de campo nos ha durado aproximadamente un mes, mes y medio, y todo lo demás ha sido ya la producción en sí misma de esta realidad virtual. Obviamente, cuando las personas ven esto, hay más de 10 años de trabajo puestos en siete minutos, pero que perfectamente nos muestran el gran trabajo que de verdad realiza Activos Mineros en contribución del planeta y del país. Porque tengamos en cuenta, Jonathan, que gracias al trabajo que realizamos en Remediación, aportamos al Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 15, que es el de ecosistemas de vidas terrestres, y que es tan importante hoy en día, ¿no?, trabajar en este tema de sostenibilidad. ¿Cuál es el proceso en sí para lograr esta remediación? El proceso para lograr en sí esta remediación, que una vez entregado el encargo a Activos Mineros por parte del Ministerio de Energía y Minas, pasa a una fase de estructuración, donde se realiza el diagnóstico técnico-social. Es decir, vemos nosotros como Activos Mineros si realmente el encargo está dentro de todo lo que se dice en el documento. Luego pasamos a una fase de estudios de ingeniería, posteriormente donde se elabora el plan de cierre, que es prácticamente la hoja de ruta para nuestra intervención. Luego pasamos a una fase de ejecución de obras. Finalmente, y eso es importante, no nos vamos apenas terminamos las obras, sino que nos quedamos para una etapa de poscierre, que usualmente dura cinco años. Allí verificamos que esta remediación que hemos hecho contiene una estabilidad física, química e hidrológica de un pasivo. Y luego de eso, como en este momento no existe, terminamos en una fase de mantenimiento perfecto de todos los pasivos que se nos han encargado la remediación. Rocío, bien, sin duda interesante este importante tema, la experiencia de remediación que se necesita en cuanto a las minerías se refiere y la libertad es una de ellas. ¿Eh, Rocío? Así es, así es, es importante. Y los invito a quienes estén en Perumín, por favor, Jonathan, que se acerquen a nuestro stand. Estamos en el 404 del pabellón 3 de Perumín, pero próximamente también queremos llevar esta experiencia a las regiones para que puedan tener la oportunidad de visualizarla. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales que vamos a contarles todos estos temas. Sí, la última consulta nada más. ¿Cuán importante ha sido la realidad virtual como ustedes han podido implementar en este programa del Teupamayo para la remediación de pasillos, Rocío? Básicamente, Jonathan, la realidad virtual lo que nos permite es acercar el trabajo a que los tomadores de decisiones, las personas se concienticen y conozcan. Muchas veces y pocas personas tienen la oportunidad de estar cercano, de ir a visitar una remediación, porque usualmente en nuestro país se está en zonas altoandinas, ¿no? Claro. Entonces, es muy difícil, muy complicado. Y qué importante es concientizarnos, ¿no? Es sensibilizar. Recordemos que esta experiencia del Teupamayo, una experiencia de radio virtual, es una experiencia de marketing experiencial, que lo que queremos es justamente tocar esas fibras, ¿no? y llevar hacia el corazón de esta zona para que las personas vean y sientan lo que nosotros sentimos acá y de enorme orgullo de nuestro propósito que es devolver mi vacío. ¿Cuál ha sido entonces la respuesta de estas personas que luego de observar esta realidad virtual han podido determinar? Quizás algunos comentarios frente a esto. Sí, claro que sí. Por favor, Jonathan, me encantaría comentártelos. Mira, hemos tenido desde estudiantes, ¿no?, de las carreras vinculadas a la minería, tíos de empresas que nos han visitado, funcionarios públicos de otros lugares, embajadores, ¿no? Y funcionarios de, por ejemplo, de Majada de Canadá, de Australia, que han venido hasta nuestro stand. Y la verdad que para todos es una maravilla lo que hemos hecho. Se ve el gran trabajo, se han quedado impactados. En algunos casos, los chicos, los jóvenes, que son realmente los que más sienten el tema de sostenibilidad, dicen, estoy emocionada, no sabía que podíamos ver esto, no sabía que existía algo así. Y la verdad, hemos conectado muchísimo y de manera muy cercana con todas las personas que nos han visitado y estamos enormemente orgullosos del producto que hemos hecho. Pero eso, lo único que hace es motivarnos y seguir haciendo más por la empresa y por el país. Rocío, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado, pero sin duda, este detalle que ustedes tienen para dar a conocer este programa Delta Upamayo a través de la realidad virtual es de suma importancia. Agradecerte. Gracias, Jonathan. Y a través de suyo, gracias también a Sol TV. Correcto. Bien. Palabras de Rocío Barja, Supervisora de Imagen Corporativa de ANSAT, la empresa pública Activos Mineros.